Prensa de fútbol total quedó maravillada con el partidazo tremendo de la selección Colombia ante Uruguay y clasificación histórica a la final ante Argentina, así iniciamos con un vídeo más de gol viral, arrancamos ahora con la mejor info ahora mismo. Argentina y Colombia definirán el próximo domingo 14 de julio al campeón de la Copa América 2024. La final se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami. El árbitro del encuentro será el brasileño Rafael Claus, con sus compatriotas Bruno Pires y Rodrigo Correa como asistentes. El paraguayo Juan Benítez será el cuarto árbitro, mientras que Eduardo Cardoso estará como quinto árbitro. El brasileño Rodolfo Toschi se hará cargo del VAR, mientras que en el VAR lo acompañará su compatriota Danilo Manis. ¿Por qué es importante este partido de la Copa América para la Argentina? Este partido puede marcar el cierre de uno de los ciclos más exitosos de la historia. El conjunto de Lionel Scaloni viene de ganar la Copa América en 2021, la finalísima y la Copa del Mundo en 2022 y ahora va por el bicampeonato de América. Se trata además de la despedida de la selección de Fideo Di María y de la posibilidad de sumar otro título en la carrera para Messi, con la incógnita que se genera con la pulga pensando en su edad y en si estará presente en el próximo mundial. Sin duda será un partido especial para la albiceleste, quiere ser el máximo ganador del certamen con 16 títulos, que luego de una fase de grupos accesible y de medirse con Ecuador y Canadá en los mata-mata, tendrá enfrente a un equipo que le jugará de igual a igual. Colombia llega en un gran momento y va en busca de su segunda Copa América, luego de la obtenida en 2001, además fue una vez subcampeón y cinco veces finalizó tercero. El conjunto de Néstor Lorenzo llega a la final con un largo invicto de 28 partidos sin derrotas, lo cual habla a las claras que más allá de los resultados, el buen rendimiento es una constante en el conjunto cafetero. Lo demostró en este certamen dando la talla ante rivales exigentes como lo fue Brasil en la fase de grupos o ante Uruguay en las semifinales donde ganó 1-0 y con un hombre menos durante todo el segundo tiempo. Ahora Colombia quiere hacer historia y va por la segunda, tiene argumentos de sobra para la ilusión. Jugadores a seguir en Colombia vs Argentina, Ángel Di María anunció que esta Copa América será su despedida oficial de la selección y tendrá la chance de hacerlo en una final nada menos. Todas las miradas estarán puestas en él pero sin dudas en Lionel Messi. La pulga lució ante Canadá mejor de la lesión que sufrió en la fase de grupos y ahora va por otra estrella, pero en la Argentina, más allá de esta dupla que dará su función final, hay jugadores de sobra para tener en cuenta como Dibu Martínez, De Paul o Julián Álvarez. Por el lado de Colombia una de sus grandes figuras es James Rodríguez. El experimentado volante no venía rindiendo en plenitud en el San Pablo pero en la selección se potenció de la mano de Néstor Lorenzo y es una de las piezas clave del equipo en camino hasta la final. De hecho es el futbolista con más asistencias, 6, en esta Copa América, récord para un mismo certamen. Pero claro, Colombia cuenta con un rico plantel donde aparece en Luis Díaz, el jugador de Liverpool y donde también se anotan por rendimiento jugadores como Davinson Sánchez en defensa y John Córdoba en ataque. Richard Ríos fue clave en este certamen para Colombia. El lateral salió por un golpe en la rodilla y si llega en buenas condiciones podría jugar, si es seguro que no estará Daniel Muñoz expulsado. Así llegan los equipos a Argentina en total suma 10 fechas sin perder. La última derrota fue en noviembre de 2023 ante Uruguay por eliminatorias sudamericanas por 2-0. En la última presentación le ganó a Canadá por 2-0 con goles de Julián y Messi. Está invicta en este certamen, 4 triunfos y un empate ante Ecuador en cuartos al que luego derrotó en los penales. Tiene 8 goles a favor y solo uno en contra. Colombia suma un invicto de 28 partidos, 22 triunfos y 6 empates. La última vez que perdió fue justamente ante la Argentina por 1-0 en febrero de 2022. Néstor Lorenzo está invicto desde que se hizo cargo del equipo. En la presente Copa América no perdió y ganó todos sus partidos menos el empate de la fase de grupos ante Brasil. Suma 12 goles en el torneo y solo recibió 2. Y Uruguay entró en un periodo en el que le costó rearmar la mitad de la cancha, es decir, tuvo que rearmar lo que estaba haciendo dentro del terreno de juego. Bentancur para mí venía siendo el mejor jugador de Uruguay esta semana. Lo tenía Juan José anulado a James Rodríguez. James no estaba anotado. Lo obligaba a descender, a ir a la banda, lo tenía la verdad, anulado a James hasta el incidente físico de Bentancur. Luego Bielsa tuvo que reacomodar las piezas, incluso la estructura, incluso la estrategia y le costó a Uruguay, sobre todo en la segunda parte. A la hora de analizar a Colombia, y lo presento al señor del podcast, al señor Leandro Zapponi, a la hora de analizar a Colombia. El hombre que... Pero me siento bien, sí, el que siempre confió en Colombia, el que nunca subestimó a la tricolor. Ahí está. Pégalo. ¿Usted se sintió en algún momento subestimado en la Copa América? En algún momento no, en todo momento. En todo momento. Correcto. Por el señor Leandro Zapponi. El eje tiquitiqui también eje perdedor de esta Conmebol Copa América, junto al eje del mal. O sea que el único ganador, ¿cuál es? El eje científico. El eje científico. Señor Zapponi, ¿cómo le va ese momento? Adelante. Muy buenas tardes para todos. Está sentado al lado tuyo el señor Vargas, ¿no? El mismo que cuestionó la llegada de Lorenzo a la selección Colombia, ¿no? Es el mismo. El que dijo que no tenía pergaminos y el que no lo quería como técnico. No, 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 no hay... No los tiene. No. Correcto. Está bien. Pero vos dijiste, no, no, no es un técnico para Colombia. Y el mismo que, obviamente, está cuestionado porque, obviamente, él, en este choque de intereses, odia todo lo que tiene que ver con Peckerman. O casualidad, Lorenzo es un producto de Peckerman. Pero no pasa nada. Solamente quiero que me conformes... Mejorado. Bueno, puede ser. Pero vos recordemos que no estabas de acuerdo con la designación del señor Lorenzo. ¿Me podés confirmar algo, Juanjo? Después de todo el lío... Sí, cómo no. Que pasó entre los jugadores, lamentable, ¿no? De Uruguay, de Colombia. Porque yo ahí después cambié, busqué por todos los canales, declaraciones. No entregaron la copa, ¿no? Como dijo el señor Samuel Vargas. No se entregó a... No, no, no. Ah, no, 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 no. Yo busqué, busqué por todos lados. Colombia ganadora de la final adelantada. No, claro, como era final para el señor Vargas. ¿Se da cuenta cómo subestima a Colombia? No, no, vos subestimas a la Argentina. Encarna la subestimación a Colombia, Leandro. Vos subestimas a la Argentina. Yo te voy a explicar una cosa. Para mí, Colombia es la mejor selección de esta copa. No tengo duda. Enfrente está la campeona del mundo y la campeona de América. Lo que vos haces es subestimar a Argentina. Pero no pasa nada. Ojalá les vaya bien el domingo. Bueno, muchas cosas como para analizar. Esto que dejaba en el final el Zapos y Colombia es o no el mejor seleccionado de la copa. Creo que hasta aquí todos venimos coincidiendo que sí, que eran Colombia y Uruguay. Pero yo creo, y porque quiero hablar con Fede un poco sobre Uruguay, sobre Darwin Núñez, porque hay muchos memes alrededor de la figura de Darwin Núñez, cómo cayó en Uruguay lo que pasó ayer. Pero quiero hacer un pequeño comentario con respecto a lo que para mí ayer Colombia demostró algo que no venía demostrando que sí era lo futbolístico. Digamos, a nivel futbolístico todos sabemos cómo estaba Colombia. Todos sabemos el nivel de James. Todos sabemos que Richard Ríos y Yonaria son dos jugadores que aparecieron en esta copa en un lugar en donde nadie los esperaba y le dieron otra fisionomía al equipo. La jerarquía de Lucho Díaz, los goles de John Cordoba, ayer el gol de Lerma. Ahora, ayer Colombia me parece que dio un examen que lo tiene que dejar mucho más tranquilo Lorenzo pensando en la final, que es el temple. El temperamento, el carácter. Porque un partido final, decís, me pone a prueba desde otro lugar, más allá de lo futbolístico. Enfrente de va a estar el campeón del mundo, el defensor del título, es un campeón al Colombia. No le tiene que pasar lo que hizo Muñoz, ¿no? No. No le tiene que pasar, lógicamente. Correcto. Pero digo, lo de Muñoz, que es un error, digo yo, imperdonable prácticamente, aunque sus compañeros ya lo perdonaron, pero digo, es un error que no te puede ocurrir en la semifinal de Copa América. Colombia estuvo tan bien y tan entero desde el temperamento que lo sortió, que lo dejó de lado y la verdad no lo sufrió tanto el partido como lo podría haber sufrido. Te voy a anotar otra, porque la de Muñoz terminó siendo penada, pero Davidson Sánchez también pegó un cortito que José Majiménez acusó y que también pudo haber sido para Colombia. No, no, Samuel se ríe, pero... Bueno, pero ahí son los colombianos que no se achicaron, ¿eh? Porque Uruguay también tuvo su parte en picantear el partido. Hombre, si hay un equipo que sabe jugar en el barro es Uruguay, en lo discursivo, en las pequeñas jugadas, en el pellizquito por aquí, en la palabrita por allá, en la piña por acá. Leandro, si se inventaron en algún lado lo que es el juego de potrero, el juego de barro, fue en el Río de la Plata. Pero mirá lo que pasó. Fue una batalla, fue de ida y vuelta. Jiménez también le pegó a Sánchez o no. Está bien. Se venía andando y Mínez y Juárez, duro. Eso no te puede pasar en una final. No, fue una final. Bueno. No, pero vos fíjate, y yo coincido, no te puede pasar y Davidson arriesgó demasiado Barbie, pero vos fíjate que Jiménez lo que hace es tocarle el pelo a Davidson, no te van a expulsar por eso. Y la reacción de Davidson sí te van a expulsar por ese cortito. Pero estuvo bien metido ahí. Y lo mismo pasó con Muñoz. Porque qué es lo que hace, no me acuerdo en este momento, Fede, quién es el que lo viene tocando a Muñoz. Ugarte, Ugarte. ¿Qué es Ugarte? Ugarte. Que lo toca, que lo pellizca. No te van a echar por pellizcar ahora, por pegar un codazo como pega Muñoz y te expulsan. Entonces también digo, Colombia tiene que tener cuidado con esas cosas. Pero quiero escucharte a vos, Fede, quiero escucharte a vos por lo que es el Día de Uruguay, por lo que significó. Uruguay es un equipo acostumbrado a jugar finales, a llegar a los partidos más importantes. Había una enorme expectativa, hay una enorme expectativa alrededor de esta selección de Uruguay pensando en el Mundial, seguramente, porque está haciendo una gran eliminatoria. Pero bueno, ayer recibió un masazo duro y sobre todo el día después de Darwin Núñez, que terminó con esa imagen peleándose con los hinchas, pero que en el primer tiempo tuvo prácticamente tres posibilidades que él no suele errar y que probablemente si las hubiera aprovechado, hoy era otra historia. No, digo, y además el gol de Ecuador vino con Otamendi adentro y le ganaron de cabeza a él. Ahora, lo que tiene que aprovechar Colombia es algo que se da en la selección argentina y es que hasta incluso en los partidos más relevantes hay un momento, hay 10, 15 minutos que parece que se va del partido. Le pasó con Países Bajos en el Mundial, le pasó en la final contra Francia, le pasó contra Ecuador y creo que eso Colombia debe tratar de aprovecharlo si quiere ganar esta Copa América Argentina en algún momento, incluso ganando los partidos, hasta da la sensación sacando diferencias que son irremontables, me voy a la final contra Francia, se la dieron vuelta. Parecían irremontables. Claro, entonces si Colombia lo puede aprovechar, digamos, empezar perdiendo con Argentina para Colombia no debe ser un golpe que lo saque de partido, sino esperar, aprovechar también situaciones que la selección argentina te da en general en los partidos. Cuando el partido se pone muy físico a Argentina le cuesta. Sí, y pasó en la final como marcaba Leandro, contra Francia, pasó incluso en el partido con los Países Bajos, con el ingreso de Beckhorst, pasó en el partido contra Ecuador y el biotipo de los ecuatorianos. Sí, sí, contra ustedes también en el final, digo, cuando se pone muy físico a Argentina le cuesta. Y Colombia tiene biotipo, tiene talla, tiene jugadores de buena envergadura, es un tema muy interesante para la semana. Ojo que también son los cambios. Señor Federico Huizán, sí, 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 los cambios. Argentina también cuando hace cambios le cuesta mucho que esos cambios se entren rápido en juego. Y ese ha sido también otro inconveniente del seleccionado argentino. Inclusive le pasó en el partido contra Canadá, en el arranque de la Copa América, le costó en el primero, no tanto en el segundo. Fede Huizán, tenemos que ir a la pausa, es el momento de despedirte. Último concepto de lo que es este día de Uruguay y de tus sensaciones. Bueno, a ver, el día de Uruguay hoy es triste, es de decepción, en la delegación, de preocupación por todo lo que puede venir también a través de lo que es este expediente que abre Comebol, porque más allá de que hay un justificativo, yo creo que no... A ver, yo me quedo con las palabras de Luis Suárez, que es un poco lo que yo transmití ayer en la transmisión de la tele. Uno entiende los motivos, pero no le gusta dejar esta imagen. Y Suárez lo trasladó perfectamente también en la zona mixta, dijo exactamente lo mismo. A ver, estaba nuestra familia, pero no nos gusta dejar esta imagen tampoco. Y bueno, lo termina marcando un hombre de mucha experiencia. Creo que sí dejó dudas el funcionamiento en un partido caliente. Y sobre todo cuando tenés la chance 11 contra 10 de poder ir a empatarlo. Pero bueno, el fútbol tiene este tipo de situaciones. Rochette, que había sido figura con Brasil, falla en el partido de ayer. Y esas cosas, bueno, terminan a veces gravitando para un resultado. Son las noches de los futbolistas y de su momento. Y ahí es donde está la situación. Y bueno, mis cracks, así terminamos con el video del día de hoy. Gracias por ver hasta el final. Y no olvides comentar qué te pareció el video. Y nos vemos en la próxima.